Hola, soy Jonathan Reynosa de El Salvador y lo que más me gustó de ese taller fue que pude socializar con personas de los demás países de Centroamérica, descubrir un poco más sobre su cultura, sus palabras, también aprendí más sobre el arte de narrar, también aprendí cómo hacer un cuento, descubrí más en mi imaginación y pues lo que no me gustó fue nada, porque ese es perfecto, me gusta estar en ese taller, gracias.